¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a tener que poner un uniforme aquí. La zona sur de la República Dominicana. Señores, miren, el tránsito está muy complicado. Oye, está pasando una cosa extraña. ¿Pero y por qué? ¿Cómo que de repente? ¡Se partió, Jota! ¡Se partió! ¡Se partió! ¡Se partió! ¡Se partió! ¡Se partió! Vivian, trae el suave. ¿Y cuál es su envidia? No te lleve, déjate este. Trae el suave, Vivian. Dale, Jota Fernández. Oye, de repente, no hay ningún problema en la calle. ¿Y cuál es el cambur? Y de repente, oye, se hace un tapón de marca mayor. Ayer, cuando salí de la emisora, no había manera de tú llegar a la, al 9 de la, de la, de la autopista Duarte, la Kennedy, la Lincoln, la Churchill. Todas las vías que quedaban a ese punto, estaban congestionadas como que si se hubiese volteado un camión en ese camino. Bueno, no, 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 el tránsito está complicado. Entonces, cuando está así el día, que llueve, está lloviendo por diferentes... Hay unos charcos. Exactamente. Subasios dispersos. Se complica, se complica la situación. Muchas gracias. Pero lo veo que ustedes tienen como algo. Ustedes tienen algo. Hay un comentario. Hay un comentario que ustedes están... Por debajo. Una cosa que no me deja. Hay un comentario, eso te es real. Yo no vuelvo a Las Vegas, porque ya Las Vegas no es discreta como antes. ¿Cómo que no es discreta? ¿Y qué pasó en Las Vegas? Realmente, no me he enterado de nada. ¿Usted no supo la de Alejandro Fernández? No, ¿qué pasó? Yo vi una foto. ¿Qué pasó con Alejandro Fernández? ¿Qué pasó? Hay un dicho en Las Vegas que dice que lo que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Y qué pasó con Alejandro? Eso no fue así. No. Por eso, pero usted sabe que... Lo fue todo. ¿Cuándo? Ay, se liberó. Sí. Yo analizando bien la foto que le tiraron a Alejandro. ¿Pero qué? Pero póngame en auto, profesor, ahí en la foto. Mira la foto que él se tiró. Él se tiró esta foto. Con unas amigas. O le tiraron una foto. No me digas. Y yo analizando esa foto, mire, aquí en esa foto estaba dando pico, pestañas, pómulo y pelo. Adiós rostro al final. Y pecho. La verdadera rostro. Dio pecho y abdomen. La verdadera rostro. Qué relajo. Qué relajo. Hay mujeres que han quedado malas. A ver, nena, ten cuidado porque está tocando una parte muy sensible de las féminas en Santo Domingo. No, 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 pero en ese momento, profesor, es lo que dice la foto. Ten cuidado. La parte sensible se la tocaron mal en esa foto, mire. Que se bebió un trago y salió Shakira que tiene dentro. Porque cuando él viene aquí, él sale al escenario con sus dos pistolas y la mujer... Pero la foto demuestra que él tenía más de dos horas ando pelo, chico. Ajá. Sí, porque salió ahí. Salió location. Salió location. Las mujeres lo que tienen que creer en nosotros cuando nosotros decimos que esa persona es. Ajá. Porque nosotros venimos desde los ochenta diciendo que Ricky Martin sí. Ajá. Y ella que no, que nosotros era celoso que estábamos. Y que haremos una envidia. Por los golpes de cintura. Pero, 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 ¿qué opina? Salió de Narnia. ¿Qué, qué, qué, qué opina Enrique Crespo de esa foto? Bueno, mira, realmente yo observando la foto anoche era lo que estaba, era lo que estaba viendo. Hay muchas personas que están diciendo que no, que no salió del clóset, que sí, que sí salió, que sí era un personaje que estaba haciendo. No, mi amor. O sea, tú tienes que saber cómo te tira la foto, mi amor, para que después no te diga que, que no, que saliste del clóset, ahorita va una de, unas declaraciones, no. Y Harry, Harry. Mira, mira, definitivamente, Jochi, bueno, Alejandro es un gran artista a nivel internacional, en un momento de vacaciones, no, tú sabes que todo el mundo siempre tiene un momento como que le sale la cosita. Entonces parece que no se tomó ese tipo de seguridad que, por la parte de los artistas, no, o sea, ese tipo de seguridad, y se tomó esa foto pensando como que nadie lo iba a reconocer. Me ha pasado mucho, 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 no, mi hermano. Cuando, ese tipo de foto loco, él te caldaste. Ay, cojo. Ay, carla durada. ¿Eh? No te busques problema. No taguen. No, no, no. No, no taguen. Hay nombres que no mencionan. No, no, no mencionan. Mira, entonces, Harry, ¿cómo era? Bueno, definitivamente, entonces, Jochi, tú sabes que él no tomó la, la medida de precaución, ¿no? Bueno, se fue para Las Vegas en un momento de vacaciones de su vida, que estaba estresado por esos grandes conciertos que ha realizado otra vez de Latinoamérica. Entonces, tú sabes que, José Tomó, pensó como que, usted sabe que todo lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, a ver las enfermedades. Menos, ya entiendo. Él estaba como que, pelo, 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 foto. Subió una foto hace siete minutos. ¿Y qué dice? Sí, él mismo. Dice, esta es la foto real, un meme. Los haters dirán que es Photoshop. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Google. ¡Oh! Lo acaban de subir hace siete minutos. Enrique Crespo, puso una foto como con un esmo. Exactamente. ¿Qué tú opinas, Enrique Crespo, de eso? Bueno, mira, siempre quieren tapar la realidad con, tapar el sol con un dedo. Yo simplemente he dicho que este tipo de cosas, este tipo de cosas, bueno, es algo, no, no, es algo, o sea, a tu vida, a tu vida, Harry, por favor. Es algo con lo que tú tienes que lidiar todo el tiempo, si decidió salir del clóset, si no decidió salir del clóset, bueno, amén. Ese es el término que le han puesto. Simplemente yo entiendo que esto es, ahora mismo, estamos en el año 2016, el siglo XXI. Eso no quita de que él sea un gran artista. A tu vida es lo que te estoy diciendo, o sea, él salió, no salió, ¡que me importa! ¿Qué hay con lo que él quería demandar a la Queen? ¿O la Queen a él? Sí, se estaba... Porque ya él no va a ser potro. No, 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 pero se estaba comentando. Fíjate tú, que llegó la caballota. Mira, para mí, el potro siempre... Se está comentando eso, le dicen la yegua. Para mí siempre el potro será a Andy Ventura. Te quedó grande la yegua. Y a mí, me faltó jinete. No, 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 esto es un cancha. Bueno, Dios mío. Haz tu vida, Lidami. Las cosas del mismo en el pego.